Yo creía en Casandrea. Me enseñaron que era un reino noble y justo, que gozábamos de la bendición del Leviatán. Nuestro pueblo amaba a mi padre y creí que me apoyarían cuando heredase la corona. Pensaba que el Senado me aconsejaría y la Guardia Alba me protegería. Entrené con los caballeros para templar mi acero. Estudié con los senadores para afilar mi mente. Dediqué toda mi vida a convertirme en una líder digna de mi pueblo. ¿Cómo podía imaginar que la corte pudiera esconder tantas mentiras y engaños? Sí, yo creía en Casandrea. Hasta que los Seraphim intentaron asesinarme. Ahora soy una fugitiva en mi propio reino. Las espadas que antes me defendían se han vuelto contra mí. Aquellos que me aconsejaban ahora planean mi muerte. Y en el corazón de esta traición se extienden las raíces negras de los Seraphim. Pero cuando estaba a punto de ahogarme, los aliados más inesperados me tendieron la mano. Con su ayuda recuperaré el trono de Casandrea. Este es mi cantar.